Bueno, pues ya estamos en junio. Pensaba que el partido de España contra Rusia iba a ser a las 8 o a las 4, con lo cual hay que estar un poquito más avidados. Bueno, aquí tenemos una pequeña representación del mundo de lo que perseguimos y de lo que defendemos. Samarkand en ruta al Reino de España. Está un poco fresco, aunque el sol cae cuando eso, pero hay unos nubarrones del copón. Bueno, llevamos 3 o 4 días o más, o más, de... ¿cómo se llama? De... de tormentas. A ver si puedo hacerlo con una manica solo. Espera un momentito. Bendito mes de junio, de julio, de junio que se ha ido, del sagrado corazón de Jesús. Y bienvenido julio, que es el dedicado a la Virgen del Carmen. A ver. Ahí está, ahí está, mira. Santa Isabel de Portugal. Dios quiere, mi 62. Dios mío y gracias. Después de Santo Tomás Apóstol, curioso, ¿eh? Nacería igual en la noche del 3 al enzo y me pusieron Tomás por aquí. Bueno, mi padre se llamaba Tomás. Apa, se llamaba Tomás. Y yo me sigo llamando Tomás, claro. Eso... Bueno, empezamos por aquí, es como encipiamos. Tenemos lo de... lo que seguimos, de fallas, de aquel pañoligo que nos regalaron los amigos de... de... Mislata. Mucha bandera de toro, ejército y... y nación unida, ¿eh? El de Logroño, San Mateo, que espero si Dios quiere volver para allá, ¿eh? ¿Qué más? Banderas, muchas banderas que nunca... por los que las odian y las queman y las, ¿eh? Ahí estamos, fijaros qué preciosidad. Samarcanda con la bandera de España, por favor. Por... ¿eh? Y tres, somos tres hermanos, ¿eh? Tres banderitas, ahí estamos. Volvemos a dar vuelta. Samarcanda, ¿eh? Otra vez Samarcanda en ruta, Reino de España. Vamos a empezar por ahí, por el padre... el coche de Apa, ¿eh? Ahí tenemos, más Samarcanda, esta vez floristería. Vamos a ver. Cogemos, metemos por la... así. Así. Le damos la vuelta. Y tenemos ya... a ver, ¿cómo es esto? Mayo. Vamos a ver si sacamos una... una buena lotería y podemos arreglar el cochecico y dejarlo como Dios manda, ¿eh? Julio. Ahí estamos, qué mes más bonito. Igual que todos, claro. Venga, ahí estamos, seguimos. Vamos, nos comenzamos por Obdulia, ¿eh? Ahí tenemos, qué bonito, qué paisajes, ¿eh? Los Olmares, aquí nacimos los tres, en el solar de nuestra nascencia, de señor Ramona. A ver también si podemos recurrir a pillarlo. Bueno, seguimos. Eh, pum, pum, espera. Falta el... dar la vuelta. Aquí tenemos ya el uno, el taco, el Sagrado Corazón de Jesús. Importantísimo para fe, con la cantidad de musulmanes que están entrando. Sabemos que esto es vital, protegerlo, por la cuenta que nos tiene. A ver, los Lilares y... Mayo, eh, perdón. Junio. A ver, Julio, perdón, perdón. Vamos a ver, dice... Dice, consagrado a la Santísima Virgen del Carmen y al apóstol Santiago. ¡Ay, la hostia!